La hija del mayor, delincuente, asusa ahora como buena gente, olvidándose que cuando gobernamos... Otras miradas, noticias que otros no te cuentan. Otras miradas, comentarios que no te leen. Otras miradas, en Cutibalú. Al ladrón, al ladrón, al ladrón, al ladrón, grita el ladrón. Caramelo de chocolate, empávame así, con un pionono de vitrina, enróllame así, con azúcar y polvo, endúlzame, y es que tú eres mi rey. ¡Qué lindo eres tú! ¡Eres mi bebé, mi bebito! ¡Piu-piu! ¡Qué lindo eres tú! ¡Eres mi bebé, mi bebito! ¡Piu-piu! Caramelo de chocolate, empávame así, con un pionono de vitrina, enróllame así, con azúcar y polvo, endúlzame, y es que tú eres mi rey. ¡Qué lindo eres tú! ¡Eres mi bebé, mi bebito! ¡Piu-piu! ¡Qué lindo eres tú! ¡Eres mi bebé, mi bebito! ¡Piu-piu! ¡A bailar, a bailar, a bailar, este caboral, con el ambrero de tu tío Vega! Caramelo de chocolate, empávame así, con un pionono de vitrina, enróllame así, con azúcar y polvo, endúlzame, y es que tú eres mi rey. ¡Qué lindo eres tú! ¡Eres mi bebé, mi bebito! ¡Piu-piu! ¡Qué lindo eres tú! ¡Eres mi bebé, mi bebito! ¡Piu-piu! ¡Qué guapo eres tú! ¡Eres mi bebé, mi bebito! ¡Piu-piu! ¡Qué lindo eres tú! ¡Eres mi bebé! ¡Piu-piu! ¿Se acuerdan? ¿Tú te acuerdas que Fujimori y Vito Vilanel anunciaron su separación, no? Claro, este, Marc Vito es el bebito fiu-fiu de Keiko Fujimori. Bueno, como bien decían varias personas, ¿qué se traerán este parcial? Nadie le creía, como yo le decía, ¿qué se han divorciado? ¿Qué se traerán estos? ¿Esa historia de amor? ¿Qué se traerán algo? ¿Qué están tramando? Y efectivamente, y efectivamente, ¿cómo es, no? Resulta que ya el fiscal superior Rafael Vela Ya Dice que con la separación de Keiko Fujimori y Marc Vito Vilanela, entonces, ¿qué va a suceder o puede suceder? Puede suceder, compañero, que Marc Vito puede irse del país. ¿Por qué? ¿Por qué se puede ir? ¡Puedo creer! Sí, sí, muy fácil. Ahora, fíjense, amigos y amigas. El fiscal superior Rafael Vela dice que como Marc Vito Vilanela se divorcia, están en ese proceso y seguramente van a avanzar lo más rápido posible, entonces, ya Marc Vito Vilanela dejará de tener arraigo. Además, ese es un tema. Otro tema, el pasaporte de Marc Vito Vilanela, ¿de dónde es? De Estados Unidos. De Estados Unidos. Entonces, ¿ya no tiene arraigo? Ya no tiene arraigo. ¿Tiene pasaporte de Estados Unidos? Ay, ay, ay. No tiene tercero. No tiene impedimento de salida del Perú. Porque le quitaron, le quitaron la restricción. Entonces, si no tiene arraigo, si tiene pasaporte norteamericano y no tiene impedimento de salida del Perú, se puede ir, pues. Así es. Cuando quiera. Vamos, 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 vamos. Por supuesto. Fíjate, resulta que Vilanela no podía salir del país, por si acaso. Margarito Vilanela no podía salir del país. Así fue determinado por el juzgado respectivo. Pero, ¿qué sucedió? Claro, pero con la separación la situación cambia. Y además, hay un dato importante. El 11 de febrero del 2019, el tribunal presidido por el juez César Zahuanay Calcín, le quitó la restricción que tenía Margarito Villanela, ¿es no? Villanela. Villanela, sí. Villanella, puede ser. Villanella, para dejar el país. Él dijeron, Margarito, ya te puedes ir del país, si es que quieres. Si es que quieres. Entonces, pero en los juicios, o en los procesos, entonces, siempre la pareja decía, además, sustentaron ante el juez César Zahuanay Calcín, sustentaron, ¿por qué le impiden salir del país? Si él tiene arraigo, tiene su familia, sus hijas, está casado, acá. Ah, siempre ese era el, y es más, hasta incluso ellos, bueno, su defensa legal, siempre decía que no hay peligro de fuga, porque justamente están casados, son una pareja, tienen familia, ¿no? Ahí está su casa. Ahí está su casa. Lo pueden ubicar fácilmente. Pero. Pero. Con el divorcio. Ay, ay, ay. Todo cambia. Con la separación cambia la situación. Además, el hecho de que tenga pasaporte norteamericano. Claro. Se le facilita las cosas. Se va nada más. ¿Qué le parece? Sí, porque él no ha renunciado a su nacionalidad, por si acaso, compañero. No olvidemos, exactamente, no ha renunciado a su nacionalidad, y no olvidemos que Villanelle está bien comprometido con la justicia por lo siguiente, fíjense. Eso de que Keiko decía, no, que a mi esposo lo persiguen por ser mi esposo, fíjense, fíjense de acá. Él tiene un pedido de la fiscalía de 22 años de cárcel, por si acaso. Uy, 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 uy. No es poca cosa. Porque entre las, entre las acusaciones de lavado de dinero. ¡Tenemos! Él recogió, en el 2015, dinero. ¿Cuánto? 160 mil dólares. ¿De dónde? De la fábrica sudamericana de fibras. Esa era de Juan Rasmus Echekopar, que ya se murió. Así es. Entonces, igual que lo hizo Jaime Yachiyama, Augusto Bedoya, Pierre Figari, Jorge Yachiyama, Víctor Sugiyama, y la propia Keiko Fujimori, que recogieron dinero en efectivo de esta fábrica sudamericana de fibras. Eran caseritos, ya. Y todos ellos tienen, lógicamente, acusación por eso. ¿No? Porque fue recojo clandestino de dinero en efectivo. Así es. Villanela también estuvo. También, ahí. El portero ya lo dejaba pasar, ya la conocía ya. ¡Otra más, compañero! ¡Otra más! Se ha confirmado, a través de testigos y colaboradores eficaces, ¿qué? Villanela acompañó a Keiko Fujimori en las reuniones que sostuvo con miembros del Club de la Construcción, compañero. Estos son los empresarios de varias empresas que coimeaban desde 1997, por si acaso, desde el gobierno de Fujimori. Ahí se fundaron en 1997, hasta hace poquito. Estos robaban, oye, estos robaban, esto de Samir Villanela, de Juan Silo, es una bicoca. Oye, esos, esos, esos montos, uy, esos montos de 160 mil dólares, eso es lo que andaban en el bolsillo. Estos eran unos gángster, desde 1997 hasta ahora. ¿Ha pasado algo? ¿Hay algún detenido? ¿Algún? ¡Nada! Siguen funcionando. Posiblemente. Entonces, Villanela iba, con Keiko Fujimori, a estas reuniones con estos empresarios, grandazazazos, empresarios del Club de la Construcción, ¿no? Entonces, ahí se abonaba dinero en efectivo y se lo entregaban a Keiko Villanela también. Y también, en un tercer tema es... ¿Qué pasaba? Que en esas mismas reuniones, también participaban los empresarios como Julián Siucho, José Samyuen, y que estas mismas personas, después, ¿a quién iban a contratar? A las empresas de Villanela. A las empresas de Marvito. A ver. Que era MBB, Marvito Villanela, bienes raíces. ¿Para qué? Para la compra y venta de terrenos de uso industrial, por el que recibía una comisión. Entonces, claro, la fiscal dice, o la fiscalía dice, bueno, aquí en esas transacciones inmobiliarias lo que hacían es lavar el dinero. Es decir, Villanela, Keiko Fujimori y otros cómplices recogían dinero. Dame, dame, dame. Una parte ingresaba a las cuentas del partido. Para que no haya mucho roche, conseguían bastantes falsos aportantes. Los pitufos, los pitufos. Los pitufos. Pero hay una parte del dinero que no se sabe dónde está, qué se hizo. Así es. Incluso la fiscalía consiguió testimonios de empresarios quienes, según Villanela, lo contrataron para la compra de veinte de inmuebles. Y que le pagaron también comisiones. ¿No? Así es. Pero, ¿qué han dicho los empresarios? Que si bien eso es cierto, Villanela les ofreció sus servicios, ellos nunca llegaron a un acuerdo. Entonces, ¿y este dinero de dónde apareció? Así que, Villanela no fue acusado por ser esposo de Keiko Fujimori. Pues no, déjense de vaina, sino por lo que hacía él como propia persona. Así es. Entonces, esto es el tema. Así era la idea. El bebito fiu fiu de Keiko. Ya no, pero ya no es el bebito fiu fiu. El bebito fiu fiu. Aunque esto es pura pura ñana nada más. Listo, que listo. Caramelo de chocolate, empapame así, con un pionono de vitrina, enróllame así, con azúcar en polvo en dulce. Pulsame, y es que tú eres mi rey. Qué lindo eres tú. Eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. Qué lindo eres tú. Eres mi bebé, my bebito fiu fiu. Ya volvemos con... Otras miradas. Otras miradas. Tú nos escuchas. Tú, 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 tú nos escuchas. 107.9 FM, 630 AM, la app Radio Cultivalú. Y en cultivalú.pe. Cultivalú, somos más que radio. Temporada 2022. La pandemia detuvo casi todo, menos la contaminación. En Cultivalú queremos hablarte sobre el daño que le hemos causado a nuestro planeta y cómo podemos repararlo. Pero también sobre lo maravilloso que son los mares, los bosques, la inmensa diversidad de la flora y fauna que tenemos. Y cuánto nos necesita nuestra madre tierra ahora más que nunca. Por eso te presentamos... Nuestra Casa Común. Un espacio dedicado al cuidado del planeta. ¿Cómo es la casa que quieres dejarle a tus futuras generaciones? Nuestra Casa Común. Los martes y jueves a las 11 de la mañana por la multiplataforma de Cultivalú. Somos más que radio. Tus mañanas son más divertidas con música. Información a cada momento. Tips, consejos, entrevistas y más. En Qué Buena Mañana. Lunes a viernes de 9 de la mañana al mediodía. Qué Buena Mañana. Y por Cultivalú, somos más que radio. ¿Quieres promocionar tu marca o negocio y no tienes las herramientas? Presta atención a los servicios que te ofrece Cultivalú. Creación, grabación y edición de spots publicitarios y microprogramas. Flyers, brochures, playgrounds, podcast y publicidad en nuestra página web y redes sociales. Todas las herramientas digitales que necesitas en la era de las comunicaciones. Tu marca será todo un éxito. ¡Anuncia en Cultivalú! Contamos con las mejores tarifas. Llámanos al celular 969696-037 o al 950-21-0465. Y síguenos en nuestra multiplataforma. Cultivalú, somos más que radio. El dengue puede acabar con tu vida. Cuidémonos. Cultivalú, somos más que radio. Estás escuchando. Estás escuchando. La multiplataforma Cultivalú. 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 Estamos presentando... Otras miradas. Otras miradas. A mí el cigarro no me gusta, ya pasó de moda. Poné los dientes color amarillo y me da ganas de estornudar y de toser. A mí el cigarro no me gusta porque me enferma tanto. Además su olor me desagrada. No hay nada que... Ya pasó de moda el cigarro, compañero. Ni tanto. Bueno, sí, en algunos casos. Hace unos días estábamos hablando de cómo es que se le estaba vendiendo a los chiquillos cigarros con otros sabores, ¿no? Así es. Y por si acaso no es que sean menos... Dañinos. Dañinos. No, 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 no. Es tan malo como el cigarro normal, por si acaso. Que sepan a caramelo. A chicle. A chocolate fiu-fiu. Nada. A pionono, a pionono. A pionono, nada. Bueno, el otro tema es que algunos chicos, algo así como que se están modernizando porque está entrando al mercado los cigarrillos electrónicos. Así es, los famosos vapes. ¿Vapes se llaman? Vapes, sí. Ah, ya. Y se les dice vapeadores a los que fuman. Entonces, claro, están ingresando y hay un argumento que dicen que esos vapeadores incluso ayudan a los adictos al tabaco para que se dejen los cigarros tradicionales. Así es. Y eso es mentira. Mentira. Mentira, solo es mentira. Mentira, todo era mentira, palabras de amores. Mentira, el mentira. Como bien decías tú. Me dijo que no me iba a hacer mal. Me hizo mal. Como bien decías tú, entre los jóvenes están que consumen más estos vapeadores, ¿no? Estos vapes. Estos vapes, ajá. Están comenzando a dejar el cigarrillo normal y se están modernizando y dicen, no, no me hace mal el vapeador. El vapes normal es. Y claro, se está popularizando entre los jóvenes, es más fácil adquirirlo porque no tiene la misma regulación que el tabaco. Exacto, compañero. O sea, no hay legislación. Así es. Qué curioso, ¿no? Como se inventan nuevas cosas, ingresan al mercado nuevos productos y como no hay legislación se puede hacer lo que sea. Así es. Pero, los científicos, que felizmente nos faltan. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Están haciendo ya un análisis, un estudio y se han dado cuenta que los vapeadores hacen daño. Los vapeadores tienen compuestos cancerígenos. Los vapeadores tienen metales pesados. Uy, 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 compañero. Dan cáncer igual que el cigarrillo. Uy. Y compañero, y encima en el Perú, en el Perú, seis de cada diez estudiantes aproximadamente. Ya. Ya. Ya han usado cigarrillos electrónicos. Y oh, y le da. Y entre qué da, compañero. Uy. Entre trece y quince años. Uy. De seis, seis de cada diez chicos. Así es. Bastante. En la encuesta mundial sobre tabaquismo que se hizo. Uy. Miren, los vapeadores tienen compuestos cancerígenos, metales pesados, irritan las vías respiratorias, producen o provocan o agravan el asma. También producen o agravan la enfermedad pulmonar obstructiva, conocida como EPOC. También puede provocar lesiones pulmonares. Y tú nos dices que en el Perú se ha hecho un estudio y se descubre que. Ya están de entre. Seis de cada diez. Sí, aproximadamente. Es bastante, sesenta por ciento. Chicos de. Dice que lo han probado, que lo consumen siempre no, pero ya lo probaron al menos. Lo probaron. Así es. ¿No? Los jóvenes universitarios. ¿No? Entonces no hay regulación ni ni información sobre estos cigarrillos electrónicos. Este. Y no solamente en el Perú, en ochenta y tres países más, compañero, los vape siguen siendo, siguen estando sin regular, sin ninguna restricción. O sea, nada, cualquiera puede ir, comprarse uno, listo. Claro. La OMS dice, bueno, si tú no prohíbes el vape en tu país, por lo menos reglamentalo, ¿no? Reglamentalo. Reglamentalo, no sé. Pórtete bonito. Pórtete bonito. Después vamos a tener con el paso del tiempo, vamos a tener problemas con los chiquillos con esto, ¿no? Así es, compañero. Listo, Calisto. Otras miradas en Cuti Balú. Desde pequeño quería ser veibolista, no llegué así que aprendí a batear hits por encima de una pista. Volví a tomar alcohol en mi despacho, escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho. Cuando caigo en depresión mis problemas se los cuento, a la ventana del avión el estrés me tiene enfermo. Hace diez años que no duermo, el IRS me sigue investigando. Me estoy divorciando, pero no importa, yo sigo rimando. Cometo errores, pero hago lo que pueda. Aprendí a aterrizar sin ruedas y, aunque en la calle me reconocen, ya ni mis amigos me conocen. Estoy triste y me río. El concierto está lleno, pero yo estoy vacío. En la industria de la música todo es mentira. Mi hijo tiene que comer, así que sigo de gira. Solo me queda lo que tengo. No sé pa' dónde voy, pero sé de dónde vengo. Me crié con Christopher, mi pana. Tiramos piedras juntos, rompimos un par de ventanas. Corríamos por la calle sin camiseta. En las parcelas de Trujillo, cuesta abajo en bicicleta. La bici encima del barro, con un vaso de plástico. En la goma pa' que suene como un carro. Recargábamos batería. Con malta india y pan con ajo, nadie nos detenía. Éramos inseparables. Hasta que un día, lo mataron entre cuatro policías. Mi alegría sigue rota. Se apagaron las luces en el parque de pelotas. Ya no queda casi nadie aquí. A veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí. En el medio de la fiesta. Con la COVID, la ansiedad y el estrés. La depresión. La salud mental. Aumentó. Aumentó. Sí, sí. Problemas mentales se han ido hacia arriba con el tema de la COVID. Y es fácil, diríamos, identificarlo, saberlo, conocerlo. Creo que todo el mundo está de acuerdo en eso. ¿A cuánto aumentó los problemas de salud mental a propósito de la COVID? Veinticinco por ciento. Ah, su compañero. Veinticinco por ciento, claro. O sea, uno de cada cuatro personas comenzó a tener problemas de salud mental a partir de la COVID, mira. Uno de cada cuatro. Es bastante, ¿ah? Uf, claro, compañero. Aumentó. Claro, fuera de los que ya existían. Fuera de los que ya existían. Claro. Entonces, el tema, la información que trae Ojo Público es que se han hecho estudios en diferentes países como Chile, Argentina, México, Guatemala y Perú. Uh-huh. Y lo que se ha encontrado básicamente, porque el tema es bien amplio, lo que se ha encontrado básicamente es que, una, los países no destinan mucho dinero para la salud mental. Ya. Lo otro es que hacen compras a compañías que a veces ingresan a las licitaciones públicas sin competencia, ¿ya? O sea, y casi siempre ganan las mismas compañías. Uy, uy. Ya. Esa es la investigación que se ha hecho en diferentes países, incluido Perú. Y, por ejemplo, en el Perú tenemos las compañías que casi siempre ganan y suscriben contratos con los gobiernos. Este, esta investigación llega hasta el 2021, o sea, hasta el año pasado, por si acaso. Por si acaso. Entonces, las empresas que siempre suscriben contratos con el Perú y no tienen sin, no tienen competencia, está, por ejemplo, la distribuidora Droguería Sagitario. Farma Industria. Fresi News, Cavi Perú. Instituto Quimioterápico. Laboratorios Pharma. Laboratorios Americanos. Laboratorios Indoquímica. Laboratorios Portugal. Medifarma. Y Seven Pharma. Exactamente. Ellos son los que siempre se presentan, siempre ganan. Y, bueno. Y a pesar de que, compañero, existen como más de 60, ¿no? 61, 61 empresas cuentan con, pueden, este, importar, hacer toda esta venta de, de medicamentos para la salud mental, pero estos son los caseritos, compañero. Exactamente. Efectivamente. Son como los, los caseritos, ¿no? Los caseritos. Ahora, claro, hay mucho más, seguramente esta investigación va a continuar para ver si se ha recibido coima de por medio para que estas empresas estén siempre ganando, eh, los contratos. Es otra posibilidad. Pero esa es la información que se tiene hasta el momento, ¿no? ¿Aumentó los problemas de salud en el Perú? Sí. A propósito de la COVID, sí. El gobierno destina poco dinero, sí. Se le compra, lamentablemente, siempre a las mismas empresas. Y como dices tú, hay como 60, pero siempre hay 10, 10, 10 que están ahí ganando, 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 ¿no? Claro, incluso hay precios que, o sea, no van los precios de acorde al, al, a lo que está. O sea, si en el mercado, no sé, está un sol, ellos lo ponen como a tres soles y ganan. Ah, sí, eso también es cierto. Ya, claro, dicen, ya, bueno, ya, bueno. Por eso es que la investigación dice, se han entregado las licitaciones sin competencia de postores. Ese es uno de los problemas que se ve en esta investigación. Listo. Vamos a regresar con un tema que tiene que ver con el Congreso de la República. ¡Otra vez el Congreso! ¡Otra vez! Nos van a explicar aquí en otras miradas, ¿cómo es esto de que el Poder Judicial dijo, Congreso, tú no puedes seguir eligiendo al defensor del pueblo de esa manera? Y el Congreso sacó la vuelta. Anuló la comisión y creó otra comisión. Ah, no, compañero, ¿qué? Anuló la comisión y creó otra comisión. Dijo, bueno, yo ya le hice caso al Poder Judicial. ¿Ves que dijo que esa comisión no estaba bien? La anulé, pues. Voy a, voy a poner otra. Yo creó otra. De Ripley, ¿no? Vamos a regresar con esa nota a través de una entrevista. En otras miradas, esto es Cuti Balú. Señoras y señores La corrupción está que arde La corrupción está en todas partes Pobrecitos esos diablos Ay, ay, ay Corrupta el policía Jueces y fiscales También los periodistas Abogados y los curas Ay, ay, ay Esto no se puede soportar Que sigan a fiestas sin robar Esto no se puede soportar Que sigan a fiestas sin robar Y qué decir de los alcaldes Gobiernos regionales Congresistas come pollo Se suben el sueldo No trabajan Ay, ay, ay Esto no se puede soportar Que sigan a fiestas sin robar Esto no se puede soportar Que sigan a fiestas sin robar Ay, ay, ay La corrupción Ya volvemos con Otras miradas Otras miradas En las encuestas En las encuestas Ellas También ganan con una sola respuesta Yo escucho Cuti Balú Yo escucho Cuti Balú Yo escucho Cuti Balú Yo escucho Cuti Balú Tú también ganas como ellas Respondiendo Cuti Balú Somos más que radio Sigamos con nuestros planes Sigamos protegidos Previniendo exponernos a la enfermedad Sigamos sanos Cuidándonos física y emocionalmente Sigamos, pero sigamos bien Porque en salud Nos cuidamos entre todos y todas Es una campaña De la Organización Internacional Para las Migraciones ¿Y quién tiene servicios públicos de calidad? Centro de salud No Agua Potal a las 24 horas Nada Prepárense Ya se vienen las elecciones municipales Nos van a prometer un montón de cosas Pero en nuestras regiones Donde hemos tenido tantos millones ¿Qué se ha hecho? Muy poco ¿Dónde están las obras? En el 2021 El Estado tuvo una recaudación récord de impuestos Especialmente de la minería Que pagó tres veces más que en los años anteriores Tres veces Se van a invertir para el progreso de nuestras comunidades De nosotros los jóvenes Yo no quiero un país que desperdice sus recursos Cuando hay tantos peruanos sin oportunidades Yo quiero un Perú para todos Yo también Yo también ¿Y tú? Minería de todos Amautas Mineros Mujeres Mineras Wimperu Tus mañanas son más divertidas con música Información a cada momento Tips Consejos Entrevistas Y más En ¡Qué buena mañana! ¡Qué buena mañana! Lunes a viernes de 9 de la mañana al mediodía ¡Qué buena mañana! Y por Cuti Balú Somos más que radio El dengue puede acabar con tu vida Cuidémonos Cuti Balú Somos más que radio En mi casa En la calle En mi trabajo Siempre con Cuti Balú Música, información Y muchas novedades en Cuti Balú Somos más que radio Estamos presentando Otras miradas Otras miradas Lo que me dé la gana Lo que me dé la gana Lo que me dé la gana Voy a hacer lo que me dé la gana 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 Voy a hacer lo que me dé la gana Muy buena canción aplicada al Congreso de la República Voy a hacer lo que me dé la gana Voy a hacer lo que me dé la gana Así es Resulta que Los trabajadores Agrupados en el sindicato de la Defensoría del Pueblo Le dijeron al Congreso Oigan Ya está bien que según la Constitución Ustedes tienen que elegir al Defensor del Pueblo Oye, el Congreso a propósito elige al Tribunal Constitucional También, ¿no? Bueno, ya Entonces el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo Le dijo al Congreso Oiga Ya pues Como no les hicieron caso Fueron al Poder Judicial Y el Poder Judicial Le dijo al Congreso ¡Paren, paren, paren su proceso! Que está mal hecho Están mal Entonces El lunes 27 de junio En una sesión del Congresista Presidida por el Congresista Jorge Montoya De Renovación Popular Dijeron ¡Ah! Este, miren Vamos a hacer lo siguiente Vamos a anular la comisión Que está eligiendo al Defensor del Pueblo Porque dicen que tiene problemas Que no debe ser de hacer así Elegimos otra comisión Bueno, pues Para que nos explique un poco Dónde está el problema Porque aparentemente está bien, ¿no? Estamos con la coordinadora De Nacional De Derechos Humanos Jenny Dador Saludos Jenny Cuéntanos un poquito más Sobre este tema Por favor Te escuchamos Buenos días Luis Y buenos días A todas Y todos tus oyentes Mira Efectivamente Creo que la canción Que señalaste Era muy buena introducción Para lo que está pasando ¿No? Con el Congreso Esto de voy a hacer Lo que me dé la gana Pero justamente Lo que la acción Que interpone El Sindicato de Trabajadores De la Defensoría del Pueblo Y a la cual Nos hemos sumado La Coordinadora Nacional Y también El IDL A través de una Litis Consorte ¿No? Hemos considerado Que hay un interés común Y vamos a apoyar También esa acción Es que Una elección Del Defensor Del Pueblo Tiene que hacerse Siguiendo Determinadas Pautas Está bien Que sea una Una de las competencias O de las atribuciones Del Congreso Designar Al Defensor Del Pueblo Una autoridad Importantísima Para la vigencia De los Derechos Humanos Pero no puede ser De cualquier manera Tiene que ser Un procedimiento Que tiene que tener Un tiempo prudencial No como lo habían hecho ¿No? Así todo ajustado Todo duraba Un día Dos días Tres días ¿No? En una semana Más o menos El procedimiento Ya estaba ¿Por qué? Porque tiene que haber Un tiempo Para que la ciudadanía Nos enteremos Quienes son los candidatos Cuáles son ¿No es cierto? Sus bondades Y sus no bondades También ¿Cuál es el informe De la Contraloría Sobre el comportamiento De estos señores Respecto A sus bienes Intereses Conflictos de intereses Etcétera No queremos que nos pase Como cuando se eligió El Tribunal Constitucional Que no hubo tiempo O que la Comisión misma No entregó El informe De la Contraloría Y tuvimos que pedirlo Vía acceso a la información Y se nos dio tachado Por partes Etcétera ¿No? Entonces Una de las garantías Que tiene que haber En este proceso Es que la ciudadanía Pueda Progresivamente ¿No? Ir conociendo En cada una De las etapas Quienes son Estas personas ¿Cómo se realizan ¿Cómo se realizan Las entrevistas? También Uno de los vicios Que ocurrió Fue que las entrevistas Se programaban Por hacerlo rápido Durante todos los días O cualquier día No se consideraba Que hay días Donde los miembros De la Comisión Que tienen que elegir A esta autoridad Están sesionando Porque están En sus propias Comisiones De trabajo O hay pleno Y entonces No todo El conjunto De los que integran La Comisión Para elegir Al defensor Lo van a escuchar Entonces Unos tienen una idea Y otros leen el papel Y tienen otra idea ¿No? Entonces eso Tampoco es conveniente O sea Se limita la participación De la ciudadanía La Comisión No necesariamente Escucha a todos los miembros Y tampoco Eso no nos garantiza La meritocracia Jenny Dado Resulta Que El Congreso En una sesión Liderada por Jorge Montoya De Renovación Popular Dice Bueno Ya que el Poder Judicial Nos ha dicho Lo que nos ha dicho Hagamos una cosa Pues Eliminemos La comisión Que hemos hecho Y hagamos otra comisión Y comencemos de nuevo Y claro Muchos dicen Ah mira Se le ha hecho caso Pues al Poder Judicial ¿Qué hay de esto? Mira Eso es Como decir Echa la ley Echa la trampa ¿No? Obviamente Este El mandato Judicial El mandato Del juez Constitucional Que además Acá hay que decirlo O sea Ninguna Institución Pública Privada Ningún espacio De la sociedad Puede estar Libre ¿Ya? De no De tener La libertad De no cumplir Con las normas Constitucionales Entonces Cuando un juez Constitucional Le ordena ¿No? Tienes que detener La acción Que estás haciendo Como en este caso O sea La intención Del juez Nos iba a pasar Paralizar El proceso ¿Y qué hace El Congreso? Dice Ah ya Como la orden Venía Para esta Primera comisión Plum Le sacó la vuelta Y nombró Otra comisión Lamentablemente Tendremos que Seguir haciendo Nuestros procedimientos Volveremos a parar Este trabajo Aunque ya Acaban de hacer Un tiempito más largo Pero igual Sigue vulnerando De hechos Nombraron Una nueva comisión Pero esa nueva comisión Tenía los plazos También Absolutamente Ajustados Iban a trabajar Según ellos Sábado, domingo Feriado Todos los días Es decir Adolecidas De los mismos vicios Con excepción El único que Decía Se habían preocupado De no repetir El error Era que En la comisión Anterior Había Incluso Un miembro Más De los que Señalaba la ley Que era La presidenta Del congreso Que había ido A meter sus narices A esa comisión En esa segunda comisión Que han nombrado Ya no está La presidenta Del congreso ¿No? Pero Adolece De los mismos Vicios ¿No? Entonces Es increíble Que el congreso De la república ¿No? Que debería ser El guardián máximo También de la constitución Vulnere Los propios Preceptos Constitucionales Y en este caso Pretenda ¿No? De una manera Subreficia No hacerle No tomar en cuenta El pronunciamiento De un juez Constitucional Es posible En el fondo No solamente Por el tema De Voy a cambiar La forma A una nueva comisión Pero Cometo los mismos Errores Es posible ¿Es posible Jenny Dador De la Coordinadora Nacional De Derechos Humanos ¿Es posible Denunciar Constitucionalmente A los parlamentarios Que integran Esta nueva Comisión Por desobedecer La sentencia Judicial? Por desacaso Mira No necesariamente Esa figura ¿No? Pues No es una Porque justamente Se están cuidando De no hacerlo De manera expresa Porque inicialmente La presidenta Del Congreso Anunció Más o menos Como que no le salían Casos ¿No? Que el juez No puede parar Digamos Este El trabajo De De esta De esta comisión Del Congreso Que un juez No puede parar La comisión El trabajo De la comisión Y ahí parecía Que había una intención De desacato ¿No? Yo creo que luego Lo pensaron Y para no entrar En un desacato Franco y abierto Es que hicieron Esta figura De la De la nueva comisión En realidad Nosotros Mira Lo que estamos Este También Esperando Porque todo Tiene distintos Plazos Y queremos En este caso Justamente Tiene que ver Con Esperar También El pronunciamiento Del juez Del juez Constitucional Porque no te olvides Que el juez Para A la primera El trabajo De la primera comisión Lo para A través De una medida Cautelar Es decir Mientras resuelvo El fondo Del asunto Voy a dar Una medida Temporal Para que no Vayan a producir Un daño Irreparable Y es ahí Que les ordena Ya Cesar en esta función Pero el juez Tiene que pronunciarse Ahora En el campo Del derecho A veces Ocurre que Como la acción Estaba dirigida Contra esa Comisión Algún juez Algún juez Podría decir Bueno Ya no tengo Que pronunciarme Voy a hacer Una sustracción De la materia Porque ya Esa comisión Ya no existe Pero también Podría ocurrir Que el juez Diga Y se pronuncie A pesar Que la comisión Por la cual Se inició Esta acción Ya no existe Ya no está En funciones Etcétera La materia El caso Es tan importante Que yo me voy A pronunciar Y voy a dejar Unas pautas Establecidas Sobre cómo Tiene que ser No cierto Qué garantías Tiene que tener Un proceso De elección Del defensor Esa sería también Por ejemplo Otra salida ¿No? Antes de seguir Involucrándonos En otros procesos Más allá Pero nosotros Vamos a hacer uso Sí quiero decir Desde la coordinadora Nacional El sindicato De trabajadores De la defensoría Del pueblo La CGTP ¿No? Este El IDL También está La central De trabajadores De construcción Civil Y todas las organizaciones Que se suman No hay que olvidar Que la coordinadora Representa A 78 organizaciones A nivel nacional ¿No? Cuando habla La coordinadora Nacional De derechos humanos No está hablando Una institución Que tiene su oficina En Lima No Estamos hablando Las 78 organizaciones Que a nivel nacional Trabajamos en la defensa De los derechos humanos Así que vamos a hacer Uso de todos los mecanismos Que nos provee La ley Muy bien Listo Muchas gracias Jenny Dador Por tu participación Aquí en Cutibalú En tu calidad De coordinadora De la CNDH Coordinadora Nacional de derechos humanos Gracias Muchas gracias Luis Y un cálido abrazo Para el sol purano Nos vemos Gracias Chau chau Quiero mear con gente delante En la mitad de un hotel elegante Quiero luchar por las causas perdidas Quiero robar las flores que están muriendo en el ataúd Para llevarte el ramo, mi niña que te mereces tú Lo que me dé la gana Lo que me dé la gana Lo que me dé la gana Voy a hacer lo que me dé la gana 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 Voy a hacer lo que me dé la gana Ya volvemos con Otras miradas Otras miradas En el 2022 sigue formando parte de la familia Cutibalú Tus audios, mensajes, canciones, reportes y denuncias Al 972-634-439 972-634-439 Cutibalú, siempre con la región Cutibalú, somos más que radio Doctor Julio Maraví Coronado Especialista en gastroenterología Realiza endoscopía alta, colonoscopía, test de aliento, polipectomía, ligadura de varices esofágicas, dilatación de estenosis y balón intragástrico Ubícalo en Centro Médico Montsinaí, calle Los Tallanes, Manzana y Lote 27 Urbanización Los Geranios, a dos cuadras de la Universidad UPAO Contáctalo al 941-697-769 O al 073-55-1559 En cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normativa aplicable a la emisión, procesamiento y canje del vale de descuento GLP Se recuerda a los beneficiarios FICE las siguientes disposiciones El vale de descuento GLP es un beneficio dirigido a la población más vulnerable y solo puede ser utilizado por el beneficiario FICE para la adquisición de un balón de gas doméstico El beneficiario FICE no podrá transferir o vender el vale de descuento GLP ni el balón de gas adquirido Caso contrario, se suspenderá dicho beneficio, sin perjuicio de las sanciones que resulten aplicables Para efectuar el canje del vale de descuento GLP, identifícate con tu documento de identidad DNI Y recuerda que solo puedes utilizar el canje hasta la fecha de su vencimiento en el agente autorizado más cercano de tu zona Si el beneficiario FICE tuviera algún inconveniente con su vale de descuento GLP, debe utilizar los canales digitales de atención de Enosa Facebook Enosa oficial, Whatsapp 991-334-000 y correo electrónico enosa arroba distriluz.com.pe FICE, Fondo de Inclusión Social Energético, Enosa La pandemia detuvo casi todo, menos la contaminación En Cutibalú, queremos hablarte sobre el daño que le hemos causado a nuestro planeta y cómo podemos repararlo Pero también sobre lo maravilloso que son los mares, los bosques, la inmensa diversidad de la flora y fauna que tenemos Y cuánto nos necesita nuestra madre tierra ahora más que nunca Por eso te presentamos Nuestra Casa Común Un espacio dedicado al cuidado del planeta ¿Cómo es la casa que quieres dejarle a tus futuras generaciones? Nuestra Casa Común Los martes y jueves a las 11 de la mañana por la multiplataforma de Cutibalú Somos Más Que Radio ¿Y tú? ¿Ya eres parte de la familia Cutibalú? Solo debes seguirnos en nuestra multiplataforma y sobre todo responder Yo escucho Cutibalú, somos Más Que Radio Estamos presentando Otras Miradas Otras Miradas Cuando calienta el sol Aquí en la plaza Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Es tu palpita Es tu cara Una primicia chocherita Nadie la sabe Primicia chocherita Chocheritas Chocheritas Primicia calientita ¿Cómo la saben? Vamos con la primicia Bueno, Hernando Guerra García Campos Porque así es su apellido Más conocido también como Nano Guerra Como Nano Guerra Pero es en realidad Guerra García Campos Así es Guerra García es su primer apellido Y Campos es su segundo apellido Bueno Hernando Guerra García Campos Congresista del Fujimorismo Estaba en una sesión De la Comisión de Producción del Parlamento Ya Resulta Ya saben todos ustedes Se le activó su cámara Y oh maravilla ¿Qué pasó compañero? Estaba Semicalato en la playa Entonces bueno Él no ha pedido licencia No pidió licencia Para desplazarse Para viajar No pidió licencia Pero el tema es Porque varios medios de comunicación Han estado hablando sobre el tema Pero ¿Sabe dónde yo quería poner hincapié? Era que La seriedad con la que se toma el trabajo legislativo Ese es el asunto Ese es uno de los por lo menos aspectos que queríamos resaltar Claro porque está No y compañero Y en ese mismo día Ese mismo día Horas antes Se hizo la votación para blindar a Merino compañero Y él también Y él también estaba ahí en esa votación Blindó a Merino Blindó a Merino O sea miren la seriedad con la que actúa Hernando Guerra García Campos O sea en la playa ¿No? Ahí verandeando De repente ¿Qué? Comisión de producción O sea La seriedad con la que se toma el trabajo Ah ¿Hay que blindar a Merino? Ya ¿Cuál es el problema? Y peor que compañero Dice que A él le han puesto trabajo El día que quería descansar Y dice No es mi culpa Si yo quería descansar estos días Me ponen trabajo Desde la playa tengo que andar trabajando Me tenía que trabajar Bueno Pero esa es la seriedad Mira No es la primera vez que sucede ¿No? Pero Pucha que da cuenta de cómo Cómo se trabaja muchas veces ¿No? Muy bien A propósito de eso Nos envía un Mensajito Amin Amin Mensaje Amin Nahar De Sechura Uy fiel oyente Fiel oyente Mensaje 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 ¿Qué dice Amin? A ver Amin Nahar Dice Hola amigo de otras miradas Otra vez Lo hizo un congresista fujimorista Si hubiera sido un ciudadano de a pie Ya lo hubieran despedido Es como que Ya marcara la tarjeta Es como que Es como si yo marcara la tarjeta En mi trabajo Yo las finales No voy a trabajar Pero como es un padrastro de la patria Bien cae el lema Otorongo No come otorongo Otro curioso es que Vladimir Cerrón Ha salido en la defensa De Nanoguerra García Campos Uy esa no me la sabía compañero Ha salido en defensa ¿Qué que ha dicho compañero? Dice Pero igual pues Dije No está trabajando Finalmente No está Está trabajando Ya quisiera Hay un trabajo así No podemos hacer Otras miradas Desde la playa Vamos a hacer Vamos a hacer De la otra mirada De la playa Veinte mil Veinticinco mil Zoles Creo que se tiran Estos Muy bien Listo Calisto Esto ha sido Otras miradas Chau 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 Nos vamos Lógicamente Como si Veo la arena Ya vuelo La sal He llegado A la playa Y no puedo Parar de sal Que a mi me gusta A mi me gusta Mucho el mar Otras miradas En Cutibalú En otras miradas Presentamos Las caricaturas Del día Se la Le dedican La caricatura A Hernando Guerra García Campos Ay 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 Aparecen Varios parlamentarios Que a lo largo De sus Presentaciones Parlamentarias Han dicho Tontería Realmente En algún momento Un ex congresista Que ya falleció Juró por Dios Y por la plata Así es Gerardo Cruz Saavedra Compañero Ay 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 Luego Aparece Jorge Trelles Jorge Trelles Que dijo en su momento Vocero de Fuerza Popular Dijo Bueno El fujimorismo Mata menos pues Nosotros matamos menos Así es Luego La fujimorista También Esther Saavedra Compañero Que dijo Que dijo Yo estoy aquí En el congreso Por mi plata Por mi plata También Oye como es También fujimorista Y ahora El otro fujimorista También También Hernando Guerra García Campos Dice Lamentablemente Tengo que trabajar Pues Aparece ahí Todo Calatayú Calatayú Tienes que trabajar Tienes que trabajar Pobre Muy buena Realmente Y la otra compañera La otra Ya ves la otra Aparece ahí Un señor Pensando Dice Serrón pide Que Castillo Renuncia Perú libre Y mismo Reflexiona Y dice Bien Y que Castillo Renuncie El 28 de julio A nombrar A un gabinete De Perú libre También Muy buena Se está matando De risa David De Ayabaca Dice Ja 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 Esa carlincatura Dice Es un mismo Juego de Tronos Si Bien Claro Claro Si Cada uno Con su frase Cada uno Con su frase Claro Es que cada Cada persona Tiene como un lema En la serie Y cada uno Tiene su frase Acá le ponen Buena David Buena Que buena Listo Nos vamos Gracias Gracias Chau 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 Compañero Hoy día es el último Día de junio Uy verdad Claro Si Se fue junio Hoy día estamos El último día Más bien este Y lo de la Burrita compañero Si se probó Se va a lanzar Nueva convocatoria Si Mañana vamos a leer Los El documento oficial Un documento oficial Mañana vamos a leer Un documento oficial Si 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 Venimos Mañana entonces Nos vamos Nos vemos Nos vimos Nos fuimos Que tenga Buen jueves Y fue ¿Qué es eso Es la burrita La burrita Te está llorando Que tenga buen jueves Y mañana empezamos Otro mes La hija del mayor Delincuente Azusa ahora Como buena gente Olvidándose Que cuando Otras miradas Noticias Que otros No te cuentan Otras miradas Comentarios Que no te leen Otras miradas En cutibalú A ladrón A ladrón A ladrón A ladrón Grita a ladrón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!